Las Invisibles, que es una obra sobre mujeres de mi edad. Adivinen ustedes qué edad puedo tener yo. No es muy difícil adivinarlo. Y todos los problemas que hay cuando una mujer siente que es invisible a los ojos de la sociedad, inclusive de su propia familia. Entonces, esta obra no culpabiliza al hombre, las invisibles, sino que invita a la reflexión, ¿qué dejaste de hacer tú, mujer, para que te volvieras invisible? Es una comedia también. También ensayando una obra llamada Mi madre, Serrat y yo, maravillosa también, de un autor argentino que se estrena para finales de enero en el Corván. La televisión. Ya termino, estamos en los últimos capítulos de Mi ex me tiene ganas, que es una novela de Martin Han. Todo el mundo se preguntará quién es el brujo. No lo sé, la verdad que no lo sé. Puedo ser yo misma el brujo y todavía no me he enterado hasta que me den el último capítulo.